Tras tres días de intensa búsqueda por parte de los organismos de socorro, fue encontrado el cuerpo del parapentista Juan Manuel Carrillo Vázquez, quien se ahogó en el lago Calima el pasado viernes. Así lo confirmó el coordinador del Consejo de Gestión de Riesgo de Calima, el Darién, Jairo Ortiz, quien señaló que el cuerpo fue hallado hacia las 5 y 45 de la mañana de este lunes por un grupo de la Defensa Civil. Según el reporte del funcionario, el cadáver se halló flotando cerca a la entrada a 4 a 600 metros de la orilla. Carrillo, quien residía hace un par de años en la ciudad de Cali, se encontraba de paseo en el lago Calima, en compañía de un grupo de amigos de Bogotá y Manizales. Según el relato a las autoridades, Carrillo estaba con dos amigas dando un paseo en lancha por el lago, se lanzó a nadar y no volvió a salir. Entre los indicios, que aún son materia de investigación, se presume que el parapentista se habría lanzado al lago con ropa y sin chaleco salvavidas. Juan Manuel Carrillo Vázquez, de 31 años, era un reconocido parapentista e instructor de vuelo que viajaba constantemente a Calima para practicar dicho deporte.